En la Galería de la Cineteca Nacional se inaugura en sus tres pisos la exposición Actuamos como caballeros o como los que somos, dedicada al humor en el cine mexicano. A partir de la idea de César Costa y Edmundo González de Yaca, Cineteca Nacional buscó a Rafael Barajas el Fisgón para que se hiciera cargo de la curaduría y la investigación que duró cerca de dos años. Detrás de todos los arquetipos cómicos, detrás de todos los cómicos, detrás de las películas, hay muchísima historia y muchísima cultura. El trabajo de Rafael Barajas recorre desde las pastorelas las obras de Fernández de Lizardi y Sor Juan Inés de la Cruz, en donde se pueden comenzar a rastrear arquetipos que después pasaron a la zarzuela, el circo, el teatro de revista, la carpa y se consolidaron en personajes cinematográficos como los creados por Mario Moreno, Joaquín Pardavé y Germán Valdés. Se detiene en lo que fue la película que detonó la industria del cine mexicano, que es ahí en el Rancho Grande, que es una comedia ranchera. La exposición, integrada por 800 piezas, tiene también un espacio dedicado a más de una centena de cómicos y cómicas que participaron como actores de cuadro, así como de actrices y actores que, no siendo cómicos, hicieron comedia. Tiene una parte dedicada a lo que es la cultura del baile y de la música en el cine nacional y luego en la parte final, el recorrido final que se da otra vez en la planta baja, repasamos todo lo que han sido los géneros que han marcado al cine nacional, el humor negro, el humor surrealista con la aportación importantísima de Luis Buñuel, el humor político, luego revisamos cómo pasa este humor por la televisión mexicana y hacemos un repaso de lo que fueron las sexy comedias, todo eso de manera muy breve y hacemos, finalmente terminamos con un repaso de lo que ha sido el desarrollo de la comedia en el cine nacional en los últimos 30 años. El título de la exposición alude a una frase que Cantinflas y Joaquín Pardavé dijeron en diferentes películas. Esta frase pasó al habla popular y a esto alude la exposición. La parte importante del humor en el cine es cuando se alimenta de lo popular y regresa al pueblo. Esta exposición se inscribe en una gran idea, es podríamos decir una primera etapa de lo que representa el gran proyecto que es un museo internacional del humor. En el país, como todo el mundo, estamos cursando por momentos muy difíciles y yo creo que el humor es uno de los antídotos y de las armas o instrumentos que nos ayudan de mejor manera a sobrellevar esto. La exposición, Actuamos como caballeros o como lo que somos, estará cinco meses en la Galería de la Cineteca Nacional, donde a finales de año se inaugurará después la muestra dedicada a Stanley Kubrick. Noticias 22, Huemancia Rodríguez.